El ala de geriatría del Hospital Municipal cuenta con 24 abuelos. El día 21 de junio festejaron el Día de la Ancianidad con una celebración especial. En esta nota, la jefa de enfermería, Susana Nieto, y la asistente de gerontología, Gloria Sosa, nos brindan detalles de los festejos y nos cuentan cómo es un día normal de los abuelos en el hospital. Yo ocupo el cargo de enfermera del Hospital de Maipú. Hemos organizado, principalmente acá mi compañera, Gloria Sosa, ha organizado esta fiestita año tras año, la viene con mucho orgullo. Tenemos abuelos, 24 abuelitos en este momento. Bueno, la actividad del Día de los Abuelos, bueno, tenemos a través de las asistentes de gerontología, que en este momento estamos teniendo tres, ellas los insertan laboralmente con manualidades, recreaciones, cantos. Inclusive tenemos la asistente social donde se ocupa de toda la problemática de todos los abuelos que tenemos, de que no les falte nada. Estamos muy bien incursionados en ese sentido. Nos manejamos a través de dirección con un fuerte apoyo hacia todo lo que es la gerontología. En este momento tenemos estos 24 abuelitos, como te decía, de los cuales tenemos muchos amparados de la necesidad que estaban viviendo en actualidad en condición de calle. Hoy en actualidad lo hemos rescatado y lo mantenemos dentro de nuestra institución, resguardándolo, que nos sentimos muy orgullosos de poder realizar esta tarea. Inclusive nos reconforta que todos estos abuelos, o que ya están tocando la ancianidad, que estén entre nosotros y poderlos proteger y no así al desamparo, como lo que significa estar viviendo en la calle. Un agradecimiento a Gloria, porque Gloria es la que, desde que está ocupando el cargo de asistente de gerontología, está muy motivada en realizar todo lo que es eventos, festejo, que a los abuelos no les falte nada, está a disposición las 24 horas. Hoy se está festejando el Día de la Ancianidad. Todos los meses festejamos los cumpleaños de cada mes de los abuelos que haya. Hoy, por ejemplo, fueron tres a los que se les festejó el cumpleaños. Y bueno, tenemos muchos proyectos, pero bueno, de a poco vamos concretando. Para ellos esto es una recreación y se los ve feliz porque les encanta que venga gente. Aparte siempre tratamos de que haya un familiar de cada paciente en lo posible. Y bueno, que ellos estén bien, ¿no? Sí, somos muchos. Está el asistente social, hay tres gerontólogos, los enfermeros. Es acá la jefa de enfermería. Y bueno, después siempre tenemos, como ya te dije, a los familiares que de una u otra manera siempre los estamos tratando de que ellos también estén. Porque a los abuelos no solo con la presencia nuestra, sino también con la presencia de los familiares es lo que a ellos también los pone felices, ¿no? Y bueno, a la mañana, bueno, se levantan, desayunan. Después siempre, bueno, hay algunos que salen a hacer gimnasia. Si no, los sacamos a caminar. En tiempos más lindos, por ahí tienen donde juegan al tejo. Y si no, bueno, después, bueno, tienen su almuerzo. Y a la tarde siempre, o a la mañana, según el tiempo, tienen para jugar a las cartas, a la lotería.